Es interesante, hablando del tema político, lo que ha transcurrido en los últimos días y durante los tres días últimos, el candidato o el precandidato, Ricardo Lombana, quien busca llegar a la presidencia de la República, ha sido tendencia en redes sociales en vista de unas declaraciones que han enviado o han calado de forma negativa hacia sus seguidores. Vimos que en el pacto ético, un medio de comunicación específicamente, Infórmate Panamá, le concedió una entrevista y él estaba junto al expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Su frase, ambos queremos lo mejor para Panamá, fue muy negativa. Creo que no debió utilizar ese tipo de palabra porque si eres un candidato que durante meses ha mostrado un mensaje contundente en contra de la corrupción, creo que no debió darle ese tipo de espaldarazo. ¿Qué hubiese sido, qué hubiese hecho el señor Ricardo Lombana? Una vez metió la pata, aceptar su error y humildemente reconocerlo, cosa que, bueno, no transcurrió durante las horas. Pero hay que ver el fenómeno Ricardo Martinelli con los otros actores políticos que también quieren llegar al poder. Yo recuerdo al presidente del Partido Popular, Daniel Brea, que aquí en Radiografía mencionó que quiere tener acercamientos con el expresidente Ricardo Martinelli para hablar de temas relevantes, temas como la corrupción. Entonces, cruente hablar de corrupción con una persona que ha sido incluida en la lista de corruptos por el Departamento de Estados, de Estados... Corrupción significativa. No se le olvide el apellido, por favor. Sí, corrupción significativa. El expresidente Martín Torrijos también reconoció recientemente que estaría dispuesto a tomarse un café con el expresidente de la República, Ricardo Martinelli. Las declaraciones de José Isabel Blandón, presidente del partido panameñista, señaló que si él llega al poder y a Martinelli lo condenan, él le otorgaría un indulto. Entonces, son cosas que la ciudadanía debe conocer. Y si no vamos a la figura de Rómulo Rux, aquí muchos no tienen una memoria larga, parece corta y selectiva, porque Rux le dio el espaldarazo a Ricardo Martinelli para correr a la alcaldía de Panamá, candidatura que fue impugnada, y para diputados. Y todos recuerdan que en las elecciones pasadas, Martinelli, desde el Renacer, echó una llamadita telefónica para que las personas votaran por el entonces candidato presidencial Rómulo Rux. Ayer fue la precandidatura de Rómulo Rux, y me llamó la atención un mensaje que caló. Dice que él va a desmantelar el Estado clientelista, pero el precandidato estaba rodeado de algunos diputados que en el gobierno pasado fueron procesados por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de las planillas. O sea, ¿cómo tú vas a desmantelar el Estado clientelista rodeado de diputados que han sido cuestionados, y de diputados que actualmente, Hugo Famanía, tienen 0% en asistencia en el órgano legislativo? Cosas que la ciudadanía debe conocer. Si miramos para la izquierda, si miramos para la derecha, vemos un ambiente donde los políticos todavía no están encentrados en garantizarle a la ciudadanía que si van a llegar al poder, en efecto, van a hacer cambios. Y lo que hemos visto en democracia, para ser específicos, es que los precandidatos han convencido a gran parte de la ciudadanía con puras promesas falsas. Y son candidatos de distintos partidos políticos, que cuando llegan al poder se olvidan que tenían un taburete. Cuando llegan al poder se olvidan de ese panfleto que entregaron durante su recorrido. Cuando llegan al poder se olvidan de las promesas de campaña. Y el mensaje que debe llegar a los ciudadanos es que, a la hora de ejercer el voto, yo debo estar seguro por aquel que ha mantenido un mensaje firme, y que en efecto no va a cometer ningún error durante este periodo de precandidatura. Porque los políticos hoy se odian, pero llama la atención que mañana podrían amarse. Me quedo con la primera parte de su análisis cuando habló de don Ricardo Lombana. Porque mire, yo soy bien pensado. Susana siempre dice, yo soy mal pensado. Yo trato de pensar en positivo, un poquito marcado por lo que la gente ha hecho o ha dicho. Y yo pensé que el señor Lombana lo estaba diciendo con algo de sarcasmo. ¿Me explico? Pensé que era un sarcasmo. Pero él se ha encargado de demostrar que no es así. O sea, él ha dado una serie de explicaciones. Cada una va más allá que no... Yo no salgo de mi asombro. No salgo de mi asombro. Yo pensé... Mire, él tuvo aquí un programa que se llamaba Proyecto Criollo, donde hacía uso del humor negro, qué sé yo. Y yo pensé, de verdad, de verdad, yo pensé, tiene que ser que eres un sarcasmo. Porque evidentemente, él ha sido un crítico del señor Ricardo Alberto. Entonces decir eso, es como cuando Susana dice, ah, sí, cómo no, me explico. Pero cuando lo he visto aclarar y reaclarar y recontraaclarar, me doy cuenta de que me equivoqué. Creo que está mal acerturado porque también ha cometido otros errores. Ha criticado algunos medios de comunicación. Y también ha mencionado algunas obras del expresidente de la República como buenas. En política tú no puedes hacer eso. Porque si tú te vas al fondo de esas obras, hay coimas y así fueron certificadas por el Ministerio Público Odebrecht. ganó licitaciones por arriba de 9 mil millones de dólares. Y esas licitaciones beneficiaron a un grupo político. Es que, por eso le digo, he quedado perplejo. De verdad, yo he quedado perplejo. Pero, en fin, él es político, él sabrá cómo salir del atolladero en que él se ha metido. Creo que ha... ¿Usted ha visto los carros cuando empiezan a patinar y patinar y no salen de él? Él está todavía ahí patinando. Dios quiera que pueda salir. ¿No? Y lo digo es porque veo que los Lombana Lovers... O sea, esto ha impactado directamente a los Lombana Lovers, que son los seguidores fieles a él. Y he visto a muchos decir ya en redes sociales cosas fuertes. Desde que dijo lo que dijo del matrimonio igualitario, ¿no? Que se separó, hablando de libertades, que se yo... He visto que le ha impactado. Pero, en fin, esa es su campaña y de seguro él tendrá la suficiente capacidad de salir de... De meterle la... Usted sabe, ¿no? El cambio, la doble tracción y salir del atolladero donde está. Esperemos. Esperemos que así sea. Porque en medio de todo lo que usted contaba de los diferentes políticos, él es todavía una interrogante, ¿no? O por lo menos una posibilidad. Que de alguna forma hay algunos aspectos donde todavía marca la diferencia, ¿no? Pero, en fin. Pero, en fin. Parte de lo que ocurre. Oiga, gracias por la invitación, Hugo Famanía. Gracias a usted. Le tengo otra invitación, mire.